En nuestro living está la doctora Graciela Moresky, a quien saludamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. Una de las preocupaciones de los papás de los chicos o adolescentes son las salidas. Las salidas de los fines de semana, a dónde van, a dónde dejan de ir, con quién se relacionan, quién los trae a casa, quién los acompaña. A ver, ¿cuándo lo empezás a dejar salir? ¿A qué hora? Y en este marco, la verdad es que lo que ocurrió esta semana, en un boliche de pleno congreso, donde además muchos que dejamos la situación de boliches hace rato nos venimos a enterar, supuestamente por el abogado de la víctima, estamos hablando del caso de Camila, la chica que denunció haber sido violada por varios jóvenes ahí en un boliche de congreso, que parece ser que en los boliches hoy, en algunos, hay lugares reservados en los que se habilita la práctica de sexo como si fuera algo normal. Y además después, a partir de esta denuncia, 12 otras chicas se animaron a denunciar la misma situación de violación en ese mismo boliche. Sí. En boliche alternativa, así se llama. Es una fiesta, en realidad, alternativa, que la llevan a distintos boliches. Sí, exacto. Bueno, y ese era el caso, ¿no? Que queríamos abordar, Graciela, con vos. La verdad es que siempre se sabe que el papá de un adolescente tiene que pasar por momentos de zozobra, respirar profundo, porque justamente la palabra lo indica, ¿no? El adolescente es quien está atravesando una etapa en la que adolece ciertas cosas y el padre tiene que, digamos, de algún modo tratar de colaborar. Exacto. Y el tema es que, además, una de las características de la adolescencia es esta omnipotencia, esta sensación de que uno puede minimizar el peligro o inclusive ir en su búsqueda. Lo que agrava aún más la cosa es que, de pronto, los adolescentes, por un lado, a nivel legal, empiezan a ser adultos muy jóvenes y, por otro lado, se ha prolongado la edad de la adolescencia de manera en que son muchas veces, a los 19, cuando legalmente ya serían adultos, son todavía muy bebotes, muy, muy, con estas características todavía muy adolescentes. Entonces, se da eso de que el chico siente que es grande para algunas cosas y que no tiene por qué cumplir con otras. Esto es algo que los papás, no vamos a dar una receta porque no es que la hay, es algo para pensar entre todos y para que los papás de chicos, más chicos, ya empiecen a pensar en cómo afrontar de pronto esta etapa. No hay fórmula porque si lo hubiera, ya estaría, la verdigaríamos todos. Eso está claro, según cada caso y según cómo se va viviendo y según a los lados que te piden ir y según a los lugares que vos crees que puede ir y no ir y con quién se mueve. Y tampoco eso te da una garantía. No te da ninguna garantía, pero es importante que los papás tengan algunas pautas que de pronto son importantes para tener y para poder contestarle a los chicos. Por ejemplo, cuando dicen a fulanito vos lo dejaste a mi hermano mayor a tal edad y a mí no, no tiene que ver con la edad. Los papás tienen que ver con la característica de cada hijo. Hay hijos que por tener una conducta más responsable pueden tener acceso a mayor libertad y mayor cantidad de salidas o poder desde más chicos porque, bueno, porque ese chico es responsable. Y porque vos lo vas sintiendo también. Uno lo va sintiendo, pero a veces los papás quedan entrampados. ¿Pero se lo podés hacer entender eso a un adolescente? Que el hermano sí porque es más responsable y vos que la verdad. A ver, es que este es el tema. No es que el adolescente tenga que decir, ah, papá, ahora lo entiendo. Si no lo entiende, lo entiende. Si no lo entiende, es un problema de él. Esta es la cosa. Queremos convencer al chico para que nos dé la razón. Sí. Y a veces uno, para poner un límite, tiene que pasar por esto, de sentirse el malo de la película, de que el chico sienta, sos un desastre, como papá, no te quiero. A ver, siempre me decía mi mamá en mi adolescencia que la verdad es que fue difícil, porque era una chica difícil. Es mucho más fácil para los padres decir sí que no, dar permiso a todos, que no, porque el no era bancarte situaciones tremendas. Igualmente me parece que no todo tiene que ver con el permiso o no permiso. No, es que acá es donde yo, y quiero hablar de esto justamente, de los permisos, como uno, además, la palabra de uno, la puede uno, a ver, valorar y hacer que sea valorada. Y otras veces, esos papás que dicen no a todo, que se alarman por cualquier cosa, que ven todo, demonizan todo. Esos papás terminan anulando su propia palabra porque el chico no va a creer cuando le está anticipando, esto es más peligroso que esto. Así como uno, digamos, vamos a poner un ejemplo, un papá que vive en la selva y tiene que adaptar a un chico para que vaya madurando y enfrentando los peligros de la selva. De pronto, desde chico, le va diciendo qué cosas, qué recaudos tomar. No es que no lo deja salir, sino que le va enseñando la manera de hacerlo. Cuando uno está en una ciudad, también tiene que poder darle a los hijos estos elementos. Y para esto, primero, si uno demoniza todo, si uno se horroriza por todo, en realidad queda anulado porque el chico, por un lado, ve la contradicción entre esto que le está diciendo el padre y lo que está pasando en la vida. Pero ante tanto, por decirlo de algún modo, libertinaje. Estamos hablando de un boliche de congreso en el que supuestamente los chicos tienen posibilidades de tener relaciones a la luz de todo el mundo. Bueno, esto, por eso decía, cuidado con lo que uno dice sí y lo que uno, si uno dice no a todo, quedó anulado. Uno tiene que poder decir, bueno, vamos a ver qué es, a dónde está yendo, qué es lo que pasa, de dónde los conoces, qué es esto. Estas pequeñas investigaciones, el poder plantear estos hechos que pasan en el seno de pronto de la familia, el poder hablarlo, no ya cuando tienen 17 años, también cuando tienen 13, 14, porque a estos chicos hay que enseñarles a diferenciar, no todas las fiestas son iguales, hay algunas que sí, cómo uno sabe cuáles son los riesgos, esto tienen que prepararlo, porque no vale decirle que no a todo y después llega una edad donde el chico, o por edad o por lo que fuera, va a salir, porque es un adulto. Sí, en algún momento va a salir. En algún momento va a salir. Y tampoco está bueno que salga a los 20 que no vio todo lo que pasaba antes, porque también te hace, la calle también es experiencia. Es muy difícil la medida, yo tengo 41, yo salgo desde los 12 porque iba a jugar la pelota muy lejos de mi casa, jugaba en Banff y entrenaba dos colectivos y mi viejo no me llevó nunca porque no quería. Pero era otro tiempo. Y eran otros tiempos y era calle de los dos, de los 12 años que ando en colectivo y calle solo por todos lados, para el que tenga una idea en zona sur de Banff y la Claypole, ahí en esa época era una vida y tomaba dos y hasta tres colectivos para ir y demás, y vos te manejabas de una forma y eso hacía que la calle después te llevara para el boliche, para esto, para todo, como que te contenía el saber algunas picardías. Hoy es un kilómetro, viejo. Hoy es mucho mayor visitar esas permisas. Hoy, por eso, entonces, para los papás pensar, no, no a todos, tampoco el poder decir no a algunas cosas tienen que ver con las características del chico. Y uno tiene que poder bancarse ese, bueno, soy un desastre, me va a odiar en este momento. Y sí, es parte de ser papá. Es así. Preparate, Castillo. Sí, preparate vos que viene más rápido. Pero es un tema porque, de verdad, yo además tengo una cuestión que es, y para cerrar, que es simple. Yo creo que mi viejo sabía muchas menos cosas que las que es de yo, ¿no? No porque yo sea más piola, sino porque pasaron muchas más cosas hoy. Entonces vos tenés mucho más miedo que los que tenía mi viejo para dejarme ir a algún lado. Entonces vos, hoy, sabés qué pasa de esto. Droga, ¿cómo es? ¿Cómo no es? ¿Qué te venden? ¿Qué no te venden? ¿Dónde te venden? ¿Dónde te no venden? Este lugar no. Tenés muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pero esos elementos, hay que empezar a hablarlos en familia. ¿Qué cosas uno sabe? Porque si uno no cuenta tampoco la experiencia, bueno, yo sé más o menos qué está pasando, no estoy en una burbuja. Porque si no, uno se coloca en ese lugar donde yo no sé nada de esas cosas. ¿Digo se va a quedar conmigo hasta los 50? No, no, no. Acá. Atrapado. Involucrarse, y menos humano, involucrarse, digo, acompañar, habilitar con el acompañamiento de un adulto, ¿no? Totalmente. Que te tenés que levantar a las 4 de la mañana para ir a... Y, guau, ¿qué va a ser? Te levantás todos los días de semana temprano y el fin de semana también, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, la página, Doc. www.gracielamoreschi.com.ar Muchísimas gracias.